Seguimos amenazando, hombre. Ustedes son una amenaza para la población nicaragüense. Si me están vulgariando y ellos creen que uno le tiene miedo. Fíjense que no les tengo miedo. Sigue diciendo que en la dos, mi amor. No hay problema. Ustedes son los que gobiernan. Ustedes son los que gobiernan, mi muchachito. ¿Quién manda? ¿Qué? ¿Qué? Vení. Vení. ¿Cuál es el miedo? Yo no te tengo miedo, baboso. ¿Qué piensan? Miren qué descarado este. Degenerado que no les da vergüenza. Venir a asediar a una mujer y agarrarla y golpearla. No les da temor. No tienen temor de Dios. Ustedes saben que Dios les va a poner un castigo tremendo por estar haciendo estas cosas. Háblense de este sector. No los queremos. Nadie los quiere. Nadie los quiere. ¿Que me van a ir a quemar? ¿Con todo el miedo? No. ¿Qué atrevido que son? ¿Qué atrevido? Es que es demasiado atrevido este. ¿Qué le pasa? Son atreviditos. Mira, yo no los irrespeto, pero demasiado es lo que ustedes... No, quítate de mi andén. Aquí todo forma parte de mi andén. A ver si tenés una orden, está bien. Nunca ve cómo lo voy a destruir yo. Si ustedes lo están destruyendo, mi amor, ustedes son los que destruyen. A mí no me interesa lo que haya dicho ustedes. Ustedes están destruyendo el país. Nos tienen presos en Nicaragua. Estoy presa aquí en mi casa. Ay, a mí qué me importa. A mí qué me importa si vive Daniel y mira dónde estás vos de baboso. Vos son una vieja arrastrada. Arrastrado sos vos, arrastrado sos vos, arrastrado sos vos, mi amorcito, porque mirá, andá de la mebota de Daniel Ortega y la Chayomurillo. Olvidá, pues sí, con orgullo, porque soy una mujer que he trabajado, no vivo a costilla de nadie. El imperio griego son la mecura y el don al trombo. A mí no me interesa lo que ustedes digan, mi amor, yo no les sirvo a nadie, yo les sirvo al pueblo, al pueblo me debo. Al pueblo que han matado, mataron más de 500 jóvenes, ustedes disfrazados de paramilitares. Ustedes fueron, nadie más. Uy, ya no sé, baboso, es que vos creciste más joven que yo, fíjate. Ya pasé lo que era lo que vos decís. Daniel mandó a matar a 60 mil jóvenes en el servicio militar. Y ya no sigo hablando con ustedes, baboso, yo no me voy a igualar a ustedes, no me voy a igualar jamás, nunca. Nunca van a ser igual a mí, jamás. Son unas pobardes, asesinos.